¡Hey! ¡Hey! Muy bien amigos, continuamos con más de este interesante Isekai. Justamente, nuestro protagonista ha realizado el territorio de la familia Tohahate, y la madre de nuestro héroe ha conocido a Neva. Sin duda alguna, no la recibimos precisamente muy bien cuando escuchó que nuestro héroe tiene la intención... que ella, perdón, tiene la intención de llevarse a nuestro héroe a vivir con ella. Ninguna madre quiere que su hijo se vaya lejos. Esto está bastante interesante. Que otras cosas sucederán, iremos viendo a medida que avancemos. Así que, les recuerdo que tenemos una nueva playlist con la cual pueden seguir la secuencia de forma fácil y sencilla, no dejen utilizarla. Y sin nada más que decir, comenzamos. B5. C1. El asesino prueba un hechizo mejorado. No mucho después de regresar a casa, me fui a cazar. Estaba acechando en lo profundo del bosque para no perturbar el coto de casa que frecuentaban los ciudadanos del dominio. Una hermanita. Ganar un nuevo miembro de la familia no suena tan mal. Me sorprendió al principio, pero desde entonces había dado paso a la emoción. También significaba que no podía permitirme morir. Mientras yo fuera un toad jade, mi hermana podría vivir como una típica noble. Sin embargo, si moría, ella heredaría el clan, lo que significa que tendría que convertirse en la espada del reino. No quería que eso sucediera. Quería que mi hermano viviera una existencia regular. Eso era lo que pensaba mientras cazaba. También estaba probando una versión remodelada de mi magia de sondeo de viento. Encontré uno. Esta nueva versión es útil. Puedo decir que el bosque es especialmente frondoso y fértil este año. Día estará feliz de tener conejo albañano. Me gustaba el hechizo que me permitía buscar en mi entorno fusionando mi conciencia con el viento para ampliar mi área de percepción. Lo usé bastante a menudo. Esta era una versión mejorada de eso. Hasta ahora, la variante que había empleado se expandía hacia afuera como un círculo conmigo como punto de partida. A medida que el rango se hizo más amplio, se volvió más oneroso de mantener. Es fácil de entender si imaginas un círculo. Supongamos que amplié el área de mi búsqueda a un metro. El alcance de un círculo con un radio de un metro es de unos 3 metros cuadrados. Y el tamaño de uno con un radio de 2 metros es de unos 12 metros cuadrados. Eso es solo un aumento de 9 metros cuadrados. Sin embargo, si tuviera que expandir mi área de búsqueda de un círculo con un radio de 100 metros a un círculo con un radio de 101 metros, el campo aumentaría en 631 metros cuadrados. Este problema limitó la cobertura de mi búsqueda. Así, ideé una versión remodelada con una nueva fórmula. Esta nueva iteración no escaneó un círculo completo a la vez. Simplemente extendía un largo rectángulo de unas docenas de centímetros de ancho frente a mí. Solo podía ver lo que había adelante, pero si giraba el rectángulo a mi alrededor, podía trazar un mapa de todo en todas las direcciones. Detecté todo a una fracción del costo y la carga no crecería exponencialmente cada vez que aumentara el alcance. Por naturaleza, era bastante similar al radar y era muy efectivo. Sin embargo, hay una gran debilidad. Debido a que estaba girando un rectángulo, no sentí el área completa en todo momento como lo había hecho antes. El tiempo requerido para girar la zona de escaneo en un círculo completo fue de menos de 0,1 segundos, pero aún podrían ocurrir descuidos. Por lo general, eso no sería un problema, pero podría resultar fatal en un escenario de gran movilidad o de combate cuerpo a cuerpo. Por esa razón, necesitaba cambiar el método que seleccioné según la situación. Yo usaría la versión circular cuando 0,1 segundos pudieran resultar fatales y la rectangular en todos los demás momentos. Muy bien, es hora de empezar a cazar. Saqué una ballesta de la bolsa de cuero de grulla que usaba para almacenar objetos en un espacio alternativo. Las armas poseían mayor alcance y poder, pero demasiada fuerza dañaría la carne. Una ballesta tenía más sentido si el objetivo era recuperar el juego intacto. Quité los pernos cargados en el arma y los reemplacé por otros nuevos. Llevaba una ballesta porque era útil en varias situaciones. No hacía ningún ruido, haciéndolo superiores a las armas de fuego para algunos asesinatos. Tomé posición y disparé. Fiel a mi puntería, el rayo aceleró a través de los árboles y atravesó la cabeza del conejo albañano. Ese es uno. Los conejos albañanos rivalizaban en tamaño con los perros grandes y constituían una comida sustanciosa. Sin embargo, esperaba que todos comieran mucho, así que quería comprar uno más. Terminé de cazar y bajé la montaña. Había embolsado con éxito dos conejos albañanos y un jabalí. También llené una canasta con hongos y plantas comestibles. La bolsa de cuero de grulla es un regalo del cielo. Tener que llevar todo eso sin él habría sido un dolor. Iba a compartir la carne con los prebellos después de sacrificar a los animales. No íbamos a poder consumir una cantidad tan grande por nosotros mismos. El otoño se acercaba rápidamente y ya era hora de empezar a pensar en el invierno. Sin duda, este juego ayudaría a los ciudadanos del dominio. Después de que terminé de cortar los conejos y el jabalí, entregué las pieles del primero y un poco de carne del segundo a un hombre influyente en el pueblo y le pedí que las compartiera con todos. El jabalí se estaba llenando y si se curaba en sal, podría ayudar a pasar el invierno. Las pieles de conejo albañano tenían un precio alto, por lo que el hombre estaba feliz de tenerlas. Me dio verduras frescas como regalo de agradecimiento. Decidí que los usaría para la fiesta de mañana. Me dirigí a la cocina al regresar a casa. Tendríamos la fiesta mañana, pero era necesario hacer preparativos ahora. Necesitaba frotar las carnes con especias para disimular su fuerte aroma y dejarlas reposar toda la noche para que se absorbieran. Haría que la comida supiera aún mejor. Ya había algunas personas en la cocina. Ya estoy de vuelta. No me sorprende verte trabajando duro con mi mamá, Tarte, pero no esperaba que Día se uniera a ti, comenté. Oye, eso duele. He estado pensando en aprender a cocinar también, respondió Día, hinchando las mejillas. Siempre tomé a Día más como una gourmand que como una chef. Su ayuda con la comida era rara. Sin embargo, no estaba seguro de cómo estaba realmente ayudando. Ah, bienvenido de nuevo. Has hecho un trabajo tan espléndido como siempre, Lug. No sé cómo siempre encuentras tanta carne deliciosa en tan poco tiempo, dijo mamá. El conejo albañano y el jabalí se ven deliciosos, comentó Tarte. ¿Dijiste conejo albañano? Por favor, haz estofado y gratinado. Ese ha sido mi favorito desde que me lo serviste hace tantos años. A Día prácticamente se le hizo agua la boca. Eso es lo que planeo hacer con el conejo. Voy a hacer tataki con el jabalí, respondí. En primer lugar, había buscado conejo albañano para hacer de Día su estofado de crema y gratinado favorito, así que esa ya era mi intención. Tenía la intención de preparar tataki con el jabalí porque quería probar otro hechizo nuevo mientras cocinaba. Lug, ¿qué es el tataki? Nunca he oído hablar de eso, dijo mamá. Será una sorpresa para mañana. ¿Están todos trabajando en runamas fermentado? Cuestioné. Así es. Sé cuanto les gusta a ti y a Cian, respondió mi madre. Ella y Tarte estaban preparando pescado. Toadjade tenía un gran lago y, como tal, sus ciudadanos comían muchas comidas a base de pescado. Runamas, un tipo de trucha, fue un sabor característico de nuestro dominio. Durante mucho tiempo hubo restricciones a la pesca en Toadjade para proteger las bendiciones de la naturaleza y se prohibió por completo durante la temporada de reproducción. Por lo tanto, la gente desarrolló un método para conservar el pescado para comer durante ese periodo. Inicialmente, la intención era solo la conservación, pero una vez que el dominio Toadjade se hizo rico en la época de la generación de mi abuelo, algunos comenzaron a pensar en usar este método para crear comidas deliciosas. Los platos secos de runamas hechos en Toadjade tomaron mucho tiempo para prepararse usando métodos razonables y tenían un sabor bastante distinto. Eran tan buenos que estaba seguro de que se venderían incluso en la ciudad comercial de Milteo. Mamá y Tarte estaban haciendo runamas fermentado. Era un plato regional en Toadjade producido al fermentar el pescado ensalvado de arroz hecho de trigo. Esto preservó la carne y también intensificó el sabor. El runamas fermentado era excelente cocinado al vapor y era costumbre comerlo de esa manera en ocasiones especiales. Uno podría encontrar extraña la idea de fermentar pescado ensalvado de arroz, pero en mi mundo anterior no era tan raro que la gente lo hiciera. En principio, no difería mucho de la malta de arroz salada. Guau, este runamas es realmente agradable. Es grande y pesado, observé. Este fue un espécimen excepcional. No viste uno tan bueno muy a menudo. Hans nos lo dio como regalo de celebración. Con runamas como este, solo tienes que salarlo durante la noche y cocinarlo al vapor, respondió mi madre. Estoy seguro de que será increíble. Aunque, a las personas de otros dominios no suele gustarles cuando se cocinan de esa manera. ¿No deberíamos freírlo ya que Nevan y Día están aquí? Yo pregunté. En mi opinión, salar y cocer al vapor solo hizo que la runamas fuera más deliciosa. Desafortunadamente, los platos fermentados siempre iban acompañados de un olor peculiar que muchos no podían tolerar. Incluso hubo algunos en el dominio Toadha de que no pudieron manejarlo. Desafortunadamente, enmascarar ese olor era imposible. Día y Nevan nunca habían oído hablar del salvado de arroz, así que estimé entre un 81-90% de posibilidades de que reaccionaran negativamente. Teniendo en cuenta eso, parecía mejor freír el runamas con muchas especias. Sin embargo, es cierto que eso se sintió como un desperdicio. Mmm, 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 eso no funcionará. Estoy decidido a cocerlo al vapor. No puedes convertirte en una mujer Toadha de si no te familiarizas con este sabor. Estoy haciendo el plato favorito de ti y de tu padre, y no puedes convencerme de lo contrario, proclamó ella, señalando con un dedo la fermentación runamas con gran vigor. Tenía razón, pero pensé que sería mejor ayudar a Día y Nevan a preparar este plato. Eso me dio una idea. Mamá, ¿puedes dejarme el pescado al vapor a mí? Definitivamente estás tramando algo. Para nada. Acabo de aprender una forma deliciosa de cocinar mariscos al vapor mientras estuve en Milteu, y quiero que la pruebes. Hace que el pescado se humedezca sin perder nada del sabor. Fue tan bueno que me hizo cuestionar todas las comidas al vapor que había comido en mi vida. Creo que el runamas fermentado sería increíble preparado de esa manera. Org, no puedo evitar estar interesado por eso. Bien. Pero prométeme esto, harás pescado al vapor. Sí, no hay problema, estuve de acuerdo con una sonrisa. Decir que aprendí este método en Milteu era mentira. En realidad, era una habilidad que había adquirido en mi vida anterior. Era el mejor método para cocinar al vapor que conocía. Estaba seguro de que haría feliz a mi madre y permitiría que Día y Nevan también disfrutaran del runamas. Originalmente había aprendido a cocinar para disfrazarme de chef y acercarme a mis objetivos de asesinato. Fue una sensación extraña saber que esa habilidad ahora traería alegría a mi mamá, novia y amigos. En mi primera vida, viví como una herramienta. Pero podría decir con orgullo que no había sido un desperdicio. La gran variedad de técnicas que adquirí en ese entonces me permitieron poner sonrisas en los rostros de mis seres queridos. Ok mis amigos, hasta aquí llegó esta parte tan interesante de la historia. Espero hayan disfrutado del pequeño video de ser así. Apoyen ese like y compartan el video con tus amigos. Como siempre en breve vamos con mucho más, así que no desesperen. No dejen de estar al pendiente de esa playlist. Y recuerden que si disfrutan del contenido, siempre pueden apoyarnos a través de la opción de membresías. Además de que adquieren el beneficio de ver los siguientes videos de forma adelantada. Y sin nada más que decir, hasta luego Coutubers.